Gracias, nos encontramos en la ciudad de Caraz, compartiendo con la Xumax Xipas, o señorita bella o hermosa. Esta es la fiesta del carnaval 2017 en la ciudad de Caraz. Parte de toda esta alegría canestoleta en todo el callejón de Bailas. Caraz los espera con sus dulces, sus tradiciones y sus costumbres. Esto está pasando en Caraz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!